Clínica Care Now presenta el Festival Sterling, Virginia. Música, radio, televisión en vivo, grupos musicales y solistas. Además, competencias de pupusas salvadoreñas y baleadas hondureñas. Diversión para toda la familia. Domingo 7 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Detrás del DMV frente al Big Lot. Entradas gratis. ¡Gratis! Se presentan en Tarima. Grupo La Zona. Pesa y Simpatía. Jenny y Lynn. Giovanni Juárez. El Pelón Activado. Ana Mejía, exintegrante de Los Reyes de la Cumbia del Salvador. Dylan Estrada. Truco G. El Niño de la Bachata. Little Jay y Mr. Rebel. Richie Boy. Grupo Kimbao. Javi Javi. CG Plus y La Chanchona del Salvador. Ven y disfruta de rifas y concursos. Te invita Allstate y Cashflow Partners. Para kioscos, llamar al 703-763-6573. Maestros de ceremonia, DJ Iglesias El Garrobito. Mimi Laduz. Gabi Gabriela, la Super Chica. Y Edwin Jaramillo. Dirección 101 Enterprise Street, Sterling, Virginia, 201-64. Para kioscos, llama al 703-763-6573. Domingo 7 de Octubre, Sterling Boulevard, McDonald. Domingo 7 de Octubre, Sterling, California. 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 ¡Gracias!